Migratorias y del Ayuntamiento Capitalino entregaron reconocimientos y estímulos a 81 voluntarios que desde hace más de 7 años apoyan el programa Paisano y que atendieron a los con nacionales durante la pasada temporada vacacional. Realmente este programa es posible por quienes están aquí al frente que son personas que de manera voluntaria y prácticamente lo hacen como una actividad altruista porque realmente les damos presidente y compañeros del presidium, les damos un apoyo muy simbólico, un apoyo económico que no representa el esfuerzo el cariño y la entrega que hacen ustedes por este programa. Hay un contacto de con nacionales con nuestro equipo de voluntarios de cerca de 55 mil atenciones y un promedio de casi 90 mil personas que transitan en ese periodo vacacional por el aeropuerto y por los diferentes puntos carreteros. El titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante, José Juan Estrada Hernández destacó la importancia de apoyar a los paisanos, quienes en el último año han incrementado la prestación de remesas a la entidad. El año pasado, en el 2018, casi 34 mil millones de dólares, lo repito todo el tiempo, mucho más que el petróleo, mucho más que el turismo que ha crecido muchísimo, por eso es la importancia de la comunidad migrante, no solamente aportamos dinero, en Zacatecas 142 millones más de 2018, comparado con 2017, mil 90 millones de dólares, 3 millones de dólares por día y creciendo, se estima que para el próximo año vamos a llegar a 35 mil millones de dólares en el país. El alcalde capitalino, Ulises Mejía, reconoció la labor de los voluntarios al ser el primer contacto de atención, ya sea vía aérea o carretera, con los connacionales. Es un programa donde le da la certeza, la seguridad a los ciudadanos zacatecanos a que regresen a su ciudad, pero también les da la guía, les da la certeza, les da esa legalidad de poder regresar a su comunidad de origen, decirles que prácticamente, como bien lo comentó el secretario de Migración, es prácticamente un 80 por ciento de los que estamos en Zacatecas, tenemos familiares en el extranjero, por ello el ingreso vía remesas es muy importante para el estado de Zacatecas, el ingreso vía turismo que hacen nuestros paisanos es importante. Para Sistema Informativo CISAR, Franco Elizondo Márquez.